¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La sombra más será igual. 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 Cerebral, mi poder no me lo desoló Tu vas me a la luz de mi ser Tu moco de la verdad Amigo, cerebral Tu me sobra el ale, tu me sobra el ale Tu me sobra el ale, tu me sobra el ale Tu me sobra el ale, tu me sobra el ale Tu me sobra el ale, tu me sobra el ale Tu me sobra el ale, tu me sobra el ale Tu me sobra el ale, tu me sobra el ale 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.